En el día de hoy, señores, fallece el padre de nuestro pelotero estrella, lo más humilde que tenemos, Vladimir Guerrero. Ustedes saben que él es uno de los pocos dominicanos que está en Cooperstown, en el Salón de la Fama. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Señores, ustedes saben que quisieron cualquierizar también la imagen de este caballero, porque él se caracteriza por ser una persona humilde, de ser una persona muy humanitaria, de ser muy humano, de estar muy centrado y de tener sus pies muy sobre la tierra. En años anteriores, antes, cuando él estaba postulado para Cooperstown, para el Salón de la Fama, salieron unos reportajes aquí, porque a los dominicanos aquí les encanta resaltar lo negativo o buscar donde no hay. Y estaban diciendo que las condiciones paupérrimas en que vivía el padre biológico de Vladimir Guerrero no podrían, como que no afilaban a su perfil tan humanitario y generoso. Pues en este caso, señores, en el día de hoy, fallece este caballero y yo voy a dejar que mi compañera, porque tengo problemas en la vista, les lea la crónica que salió en el periódico, así ustedes pueden entender lo que pasó allá con la conjetura que tuvo en el día de hoy. Vamos adelante. Paulino es el nombre del papá de Vladimir, de 72 años, murió hospitalizado tras varios días de atenciones médicas en San Cristóbal por problemas respiratorios y de pleuras. Indica un reporte médico que fue quien llevaba, obviamente, todo lo que tiene que ver con la salud del padre biológico. Hacemos resaltar que es padre biológico, lógicamente, por las razones que Yesenia ya menciona anteriormente. Aquí están las palabras de este pelotero. Cuando mi madre estaba embarazada y yo estaba en su vientre, mi padre, Napoleón Martínez, le propuso abortar. Incluso, me dice mamá, que él le compró una pastilla abortiva, pero esta la rechazó en forma tajante. Narró Vladimir durante el encuentro. ¿A ti también? Ay, Dios mío. Y ahora, mira este. Y ahora. Entonces, señores, de verdad, esto es lamentable. Entonces, este muchacho, Vladimir Guerrero, que nunca nadie se puede hablar mal de él, se ha comportado todo un ejemplo, ¿no? Ha ayudado mucho a sus amigos, a familiares, siempre. Y ahora, miren a este muerto. Sí. Míralo. Míralo allá. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Pero ven acá. Míralo ahí. Y esa falta de respeto. Uno hablando. Señores, esto es una falta de respeto. Por Dios. El teléfono se cayó por detrás del mueble. Señor, señor, señor. Él criticando, criticando de que la esposa de Marino está cobrando trabajando y él cobrando sin trabajar. Cobrando acotado, acotado. Peor aún. Estoy buscando una noticia, una crónica que hubo, hay testigos. Sí, sí, sí. Voy a conectar el teléfono, se cayó por detrás del mueble y lo estoy buscando. Sí, sí, sí. Así mismo. Entonces, señores, una gloria nacional. Vamos a ponerle un tape a eso. Una gloria nacional, mundial, como Vladimir Guerrero, de verdad. Ya ustedes ven que salió en la palestra. Ahora, él salía antes por su talento, ¿no? Por el aporte al béisbol dominicano y mundial. Pero ahora se ha visto, tú sabes, la gente hablando de muchas pendejas. Y que quepas resaltar que ese caballero nunca vivió con Vladimir. Que él nunca se hizo cargo de Vladimir. Y que por eso era que él vivía en esas condiciones. ¿Qué le dijo él? Porque cuando todo el mundo está brillando, cuando ya tú llegas a tener cierto nivel de éxito en tu vida. Entonces, la gente que sí te rechazó, la gente que te dijo que no, la gente que nunca creyó en ti, los primeros no de tu vida, pues entonces después salen a tratar de decir que sí, que ese es mi hijo y que esto y aquello. Entonces, ustedes tienen que ver el contraste entre las realidades de la vida antes de ustedes juzgar a una persona y querer etiquetar la figura de una persona que sí es humilde y que sí es humanitario con las relaciones personales de él, que él salió a resaltar. Entonces, nada pasa a sus restos del caballero. Y según dice la gente, que él dijo cuando Vladimir nació. Yo siempre digo, paz a su alma y que vaya al lugar que se ganó. Que se corresponde. No, que Dios lo tenga, que Dios lo tenga si se lo ganó, sea quien sea. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dijo el padre de Vladimir cuando el niño nace, por ejemplo, que no lo quería reconocer? No. No, reconocer antes de salir de la barca lo mandó a abortar y le compró la pastilla. Que abortara, no quería ese muchacho, no lo quería. Pero también pasó con don Miguelo y la mamá de él. Sí, eso fue otro show mediático que hicieron en las redes sociales. Pero no entiendo cuando una persona consigue algo en este país que quiere todo el mundo, como buscar lo negativo de esa persona que está debajo de la tierra. Porque miren donde fueron a parar con el papá de Vladimir. Y dieron la mitad de la historia, lo conveniente, para poder cualquerizar la figura de una persona. Y entonces también quisieron hacer lo mismo con Miguelo. Lo que pasa es que el dominicano tiende a tener amnesia. Y cada vez que vienen con una historia repetida y recopilando las mismas informaciones para tratar de atropellar la imagen de alguien. Entonces, en este caso, la gente simplemente se va como los borregos, como dice mi amigo aquí. Mira, yo te digo algo. La relación padre-hijo, y cuando son padres y familias disfuncionales que son de este tipo, independientemente la persona, sea figura, sea influyente, sea una persona de renombre, como lo es en este caso Vladimir. Señores, no debemos nosotros juzgar. No estamos en el zapato de la otra persona. Es difícil tú, de niño o de joven, que te enteres que tu papá quiso abortarte, que no te quería, y que tu mamá fue quien luchó por ti. O sea, no me venga entonces tú a juzgar de la forma en que yo quiera manejarme o en la forma que me manejo, lamentablemente. O como se deba hacer, porque la justicia es divina, mi amor. Exactamente. Y eso es algo muy personal, obviamente, de la persona que esté pasando por esta situación. Y hay muchas personas que han pasado por estos traumas, ¿no? Sí, hay gente que lo supera también, pero hay gente que no. Pero, líder, no es fácil superar eso, ¿eh? Por eso es lo que te digo, y la gente juzga demasiado. Cuando tú ves un padre que te ha negado, según la historia que te dicen a ti desde niño, tú vas subiendo con eso. Mira, ¿qué es lo que tú estás hablando? Porque ese papá tuyo ni te reconoció y nunca te ha mandado un peso ni para comprarte la utilería escolar ni para mantenerte. Y tú ibas pegado a ese hombre. Ese hombre te negó a ti. ¿Qué pasa? O sea, que tú te sacas el loto o tú te haces un pelotero, te firman en una grande liga. Entonces, ese papá dice, déjame buscar a mi muchacho para ver qué es lo que es. Entonces, viene el muchacho y lo rechaza. Y le dice, usted no fue mi papá, usted no me dio calor a mí. Hay muchos casos, ¿sí? Claro que sí. Claro que hay uno. Y también tiene que ver con la relación que el padre lleve con el hijo. Señores, lamentablemente, hay veces que hasta se vive bajo un mismo techo. Y la relación padre-hijo es pésima. Es horrible. Entonces, no pueden ustedes juzgar, y mucho menos en ese ámbito familiar y personal. Jamás. Bueno, vamos a poner un bate a Vladimir ahí. Vamos a poner un bate. De esos que saben, de bate, de bate, de pelota.